hola bienvenido bienvenida a un nuevo vídeo del canal hoy vamos a comentar cuál es la mejor hora para publicar en redes sociales un tema que seguro que os puede interesar un poco para conocer cuáles son aquellos horarios aquellos días que más interacción puedes tener con tus seguidores y que nos puede ayudar también un poco a determinar bueno pues cuál es el mejor momento para hacer esos posts para hacer esas publicaciones bien todo esto surge un poco de un nuevo estudio que nos ha ofrecido la empresa export social y que ha sido recientemente publicado a través de el canal digital de la revista digital marketing for ecommerce y que os dejaré en la descripción un enlace por si queréis consultar también este este contenido y también poder un poco observar ese informe realizado por es pro social a más de 30.000 empresas que se han ido analizando clientes de esta plataforma y que obviamente pues bueno en diferentes países se han ido un poco pues haciendo las medias y los promedios de esos días y de esas horas donde más interacción tienen los posts entre sus cuentas y sus seguidores tener en cuenta que son horarios de diferentes países pero que evidentemente pues al final sí que un poco unifican en el horario del día y en los diferentes días de la semana este es un vídeo que también hemos ido realizando ya pues en el año 2021 y en el año 2022 perdón 2020 y por lo tanto ahora pues nos tocaría en el año 2022 este nuevo informe ofrecido por es pro social y que nos comenta pues en ese análisis que ha realizado como os decía cuáles son esas mejores horas y mejores días para poder publicar nuestro contenido en las redes sociales bien pues vamos a la pizarra y empezamos a ver un poco esas redes sociales y esos mejores días y contenidos fijaros en un principio tendríamos para analizar o para observar la plataforma facebook y como os decía a través de sport social y ese análisis de 30.000 empresas pues nos dice que el mejor momento para poder realizar esos posts esas publicaciones y poder interactuar con nuestros seguidores serían los martes los miércoles y los viernes entre las nueve de la mañana aproximadamente y la una de la tarde vale sería más o menos pues bueno esta franja de aquí de acuerdo y que aquí podéis ver que es un poco ese mejor momento para poder publicar para poder programar nuestras nuestros posts nuestras publicaciones como veis bueno pues evidentemente toda esta parte de aquí queda mucho más bueno menos interacción menos menos conexión por parte de los seguidores y fijaros como que el peor día sería el sábado digamos que el sábado sería el día en que los seguidores menos y menos interactúan con las marcas atención en no con sus perfiles privados sino digamos con las cuentas de empresas cuentas de las marcas bien pues bueno aquí tendríamos un poco esa ese ratio también ese indicador de menos engagement y de más engagement y aquí podéis ver un poco pues cuál sería esa zona donde más interacción pueda haber donde más puede ser interesante publicar nuestros contenidos en redes sociales bien luego tendríamos también el apartado de la red instagram y en este caso también podemos ver pues como existen unas horas además muy determinadas que en facebook había posiblemente un poco más disperso pero en instagram sí que parece estar bastante más claro cuáles serían esos mejores momentos de interacción y de posteo de nuestras publicaciones bien tenemos los días de la semana tenemos el índice de mayor o menor interacción y observamos que los lunes vale los lunes a partir de las 11 o digamos en esa franja sería el momento más adecuado y también los martes y miércoles más o menos aquí sí que es un poco más amplio de 10 a 1 de la tarde y finalmente pues también el jueves y el viernes del 10 a 11 también tendríamos otro periodo donde parece ser que las publicaciones pueden tener más interacción con nuestros seguidores cuentas como decía cuentas de marcas cuentas de páginas de fanpage y podríamos decir que el peor día para poder interactuar con nuestros usuarios sería el domingo de acuerdo el peor momento como veis evidentemente menos color menos intensidad en todo el día y por lo tanto pues hay esa menos capacidad de interacción también podemos ver un poco pues como hay ciertas horas por la noche etcétera etcétera pues que evidentemente tiene menos impacto esas publicaciones que podamos hacer bien vamos a ver una tercera red social que en este caso sería twitter y que nos indica también bastante claramente cuál podría ser ese mejor momento y mejor día para poder desarrollar nuestras publicaciones fijaros que el informe de sprout social comparando 30.000 empresas nos indica que para twitter los lunes los martes y los miércoles y también los viernes y los sábados la franja de las 9 de la mañana de 9 a 10 pues parece ser que es la más interesante para poder hacer publicaciones y para poder para poder interactuar de acuerdo esto no significa que no realicemos otros posteos y no realicemos más de una publicación etcétera no simplemente ese es un informe que recopila el impacto de las publicaciones como os decía de 30.000 empresas y que nos va indicando por ese color por ese color más intenso menos intenso cuál es el mejor momento donde ha habido o donde ha habido más interacción vale pero bueno entonces en twitter nos indica que esos días no lunes martes miércoles jueves y viernes de 9 a 10 parece ser que es donde más interacción y que el peor día donde hay menos interacción ese sería el domingo por lo tanto bueno pues puede ser un día donde quizá pues o podemos descansar obviamente o también podemos hacer una una menor y menor índice de publicaciones no y por supuesto también existen menos impacto pero eso no implica que como os decía no tengan efecto por ejemplo a partir de las 10 hasta el mediodía bueno pues un poquito antes de las 9 también como veis puede haber cierto cierto impacto pero no es el que no es el mejor momento como sí que se marca en color más intenso en este caso para la red social de twitter vale y bueno nos quedaría una última red que nos ofrece este informe de este informe de sprawl social que podemos también un poco observar y leer a través del artículo que os dejaré en la descripción publicado por marketing for ecommerce y que en este caso encontramos a linkedin no esta red social más vinculada al ámbito profesional y aquí observamos que el mejor día para hacer esas publicaciones y esa interacción sería por ejemplo el martes no el martes de 10 el martes de 10 a 12 de la mañana sería quizá pues el mejor momento para hacer publicaciones pero sí aquí podemos observar un poco pues también un efecto más más amplio pues a partir de las 9 de la mañana más o menos hasta las hasta la 1 de la tarde que también podríamos ver pues un impacto que puede tener un efecto también interesante no pero el mejor día y la mejor hora donde más intenso es el color el martes de 10 a 12 de la mañana vale obviamente pues bueno es una red social más profesional pues el sábado lógicamente el domingo pues tienen mucha menos interacción y también pues bueno ya en momentos de noche principios de la mañana etcétera donde quizá la gente que pues empieza a trabajar o no está todavía tan conectada como podríamos esperar de acuerdo así que bueno hasta aquí serían esas cuatro redes sociales que nos ofrece es pro social en ese análisis como os decía a 30 mil empresas y en el cual hemos podido observar qué momentos y qué días cómo afecta el engagement cómo afecta esa interacción con nuestros seguidores y bueno pues si os puede ayudar un poco a poder planificar o quizá potenciar ciertos horarios pues mucho mejor no obstante voy a incluir también un pequeño extra en este vídeo porque considero que es muy importante que evidentemente es pro social nos da esta información pero es muy importante que también analicéis vuestro propio impacto en vuestras redes sociales de acuerdo para que podáis ver cuándo cuando cuando más se encuentra hay más cuánto mayor interacción hay cuántas veces y en qué momento y en qué día está más conectado vuestro usuario etcétera no y es por ello que es muy importante que podáis vuestras redes sociales también un poco comparar comparar esos resultados con vuestras redes sociales experimentar probar y también analizar vuestras estadísticas no entonces os voy a dar un par de herramientas que creo que os pueden ayudar bastante por un lado tendríamos bueno meta meta creator estudio está esta plataforma esta herramienta que os puede ayudar para planificar contenidos en las redes sociales de meta no facebook e instagram pero también tenéis fijaros un apartado que pone estadísticas y que si entráis en público de acuerdo si entráis en público también podéis ver un poco la di el día y la hora en los cuales tienes más interacción o que vuestros seguidores están más conectados con vosotros vale y si os fijáis bueno pues aquí os aparece no el domingo el lunes martes miércoles jueves viernes sábado y podréis ver también con estos colores menos y más intensos pues cuánto más digamos vuestros seguidores están conectados y cuántos más puede haber conectividad con vosotros con vosotros no más interacción esto es muy sencillo como os digo si tenéis vuestra página de facebook tenéis vuestra página de instagram ahora veremos la parte de instagram no pero si tenéis vuestra página en esas dos en esos dos redes sociales entrando en meta creator estudio en crédito estudio aparte de hacer muchas más cosas así que podéis ir a la sección de estadísticas y en la parte de público bajáis haces un poco de scroll y veréis que cuando tus seguidores están en facebook no y ahí podréis ver un poco el día y la hora y podréis ver cuánto cuando vuestros seguidores pues digamos que están más activos y más pendientes para poder hacer esas publicaciones parece ser que algo o puede coincidir un poquito con es pro social no a por lo menos en mi red social que es de donde la he extraído no y lo mismo lo mismo tendríais con instagram de acuerdo con creador estudio podríais ir a estadísticas iríais a público y aquí como veis pues también podéis observar en la página de instagram podríais observar cuando vuestros seguidores están activos no digamos que tienen más opción de poder ver vuestras publicaciones y bueno pues aquí ya veis un poquito bueno muy claro no que quizá esta franja a partir de aquí está como más menos menos intensa y pues esta parte de la mañana pues parece ser que queda bastante también bastante intensa aquí podéis ver martes miércoles jueves bueno fijaros en los días no domingo lunes fijaros en los días para poder un poco comparar y yo creo que es una manera aparte de esta información que nos ofrece es pro social es una manera también de que podáis un poco conocer vuestro público cuánto cuando está más activo y a partir de ahí también hacer vuestras planificaciones y por último una segunda herramienta que os puedo también ofrecer o al menos comentar que en este caso hay como sabéis muchas tenéis buffer tenéis por ejemplo hot tweet tenéis bueno en este caso semrash a mí me ha sorprendido mucho esta herramienta y también tenéis dentro de la parte de redes sociales una herramienta gratuita para poder planificar para poder bueno hacer un trackeo de vuestras redes sociales ya os digo es una herramienta gratuita muy interesante pero tenéis una parte que social media analytics dentro de esta pestañita de aquí obviamente habiendo configurado previamente vuestras redes sociales y también podéis conocer cuando vuestros seguidores están online podéis también un poco pues saber de dónde son un poco el perfil los años y bueno la edad y demás esto también lo podéis saber con crédito estudio con estadísticas pero bueno pues aquí también tenéis un poco más información de dentro de la semana lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo y los días no en las horas en las que puedo están más conectados y donde puede haber más interacción aquí podéis incluso conocer vuestros post de acuerdo vuestros post cuando los hacéis y también un poco conocer cuando vuestros seguidores están más conectados o están más online no bien pues esto sería otra manera para comparar insisto comparar vuestros resultados experimentar que podáis analizar vuestras estadísticas también ya sea a través de las de los canales oficiales de las redes sociales hemos visto crédito estudio pero twitter también tiene su canal de estadísticas linkedin también tiene su canal dentro de la propia red tiene su área de estadísticas y podéis comprobar también estas estos datos y esta información y bueno pues también un poco compararlo con otros informes que compartimos en este canal y que espero que os sean de ayuda muy bien pues sin más espero que os haya sido de ayuda este vídeo que bueno conozcáis un poquito más esa información sobre qué horas y qué días en qué momento es más interesante poder hacer vuestras publicaciones para tener más interacción para poder un poco estar más conectados con vuestros seguidores insisto son unas referencias de este análisis realizado por es pro social son bueno pues una guía una ayuda que podéis también probar en esos horarios y a partir de ahí pues bueno analizar compararlo con vuestras estadísticas y tomar decisiones en vuestra planificación un saludo y nos vemos en el próximo vídeo chao